Viaje sincero, escribo con mil técnicas, pana Mi flow cumple su rol cuando los MCs ganan Deje atrás el dolor, no quiero jet ni fama Confía en mis barras como Kendrick Lamar Lo tuyo es bailar con sexys damas Seguro sacarte mil selfies para Después subirlas a la red bizarra Con tres gitanas medias despintadas Soñas con conocer a Lady Gaga Tenerla en tu cama con sed sin bragas Buena María es lo que le invitaba Y así le pitaba, vida de Nirvana No deje nunca que corten mis alas Por eso tengo el cielo en mi palma Y radio pasa a través del migrada Nunca aterrizaba, busca el ser que instala Los pensamientos en tu mente y en tu corazón Es gusto y pasión, yo busco la acción Produzco rap hoy, soy el que supo dar flow Escupo la voz, clásico como truco y arroz Hey, play nigga, this is the rap game Lyrics de lander, rimas incinerantes Visit el arte en vida, psiqui del samples Mi city es mar del nigga, mi nivel grande El clásico, rap vivo, mi total Sigo elástico, track, giro como en Aikido El gran hip hop, gran ruido de mis latidos Es mágico el flash, humo de mi White Widow Cuando no tengo valor Busco en el pasado una razón Una gran motivación Una variable en la repetición Y cuando no tengo calor Mil letras son de furio para esta depresión Un rato conmigo en mi propia dimensión Encuentro el punto de meditación Palpar la paz, hallar la causa del mal y dejarla atrás Estoy metido en un lío de los males que provoque cuando me equivoqué Maldito limbo, así no vivo, solo fijo que Todo está bien, pero sigo sin poder imponerme Ni disponer de una mínima cuota de suerte Necesito que se cumplan los sueños que invoqué Qué lindo, eh Estamos en distinto tren sin ser de la misma índole Una herida no se cierra sin doler No quiero que se note Pero el tiempo corre y yo no estoy para esos trotes No pido viajar ni un lindo hotel Ni lingotes, menos signos P Pido himnos que no hablen de inocentes en guerra Sino de un mismo riel Ey, oro solo para cinco o seis Y nosotros bobos con el lindo face Nos cazan como antílopes Buscan disolver mi fe Pero sigo en pie En honor a la verdad como Vicocé Bancando el humo sin toser Cuando no tengo valor Busco en el pasado una razón Una gran motivación Una variable en la repetición Y cuando no tengo calor Mil letras son refugio para esta depresión Un rato conmigo en mi propia dimensión Encuentro el punto de meditación Cuando no tengo valor Busco en el pasado una razón Una gran motivación Una variable en la repetición Y cuando no tengo calor Mil letras son refugio para esta depresión Un rato conmigo en mi propia dimensión Encuentro el punto de meditación Y cuando en el pasado Un rato conmigo en mi propia dimensión Como la finanza Un rato conmigo en la repetición Cada vez y cazan los recorso Un rato conmigo en mi propia dimensión Encuentro el punto de meditación Cravih desaparecido Ahora muchasникas